Hola gente, ahora nos encontramos aquí al lado de la escuela de Morstan, Tennessee, East High y vamos a grabar unos carros clásicos que están aquí trayendo para competir o cuál es el mejor, el más antiguo, el que se ve más chingón o el que cuesta más billete. Ahorita voy a grabar un poco de contenido, de video, cómo están los, los, el, cómo se llama, el show cars, aquí en, en los United States. Sí, uno, dos, tres. No, allá sí, pero yo lo volví a pagar, por favor. Tú lo ves, tienes que ver ahí cuando estás. Yeah. Aquí estamos en un car show. Los carros clásicos chingones. Ahí voy a separar el car. Como los de los vatos logos este, es un Impala. Así se venden adentro todos los carros. Uy, shit. Al 100. También este. Te voy a sacar una foto aquí. A ver, te sacas. ¿Cómo se ve? Bien. Así se ve este carro. Al 100. También es, este color moradito. Como los más antes de, María Félix. ¿Cómo se llama el, Torito? El, ¿cómo se llama el cantante? Pedro Infante. Sí puede así sacar una pelota de Torito. Es de Chevrolet. Cuatro por cuatro. ¿Cómo me han visto llegar? Está chido. Ya ven. También está Chevy Silverado. Este es un poco ya más reciente. Sí. También. Esta también. No está tan viejita como las que estamos grabando las otras. También es una Chevrolet. Oh, esta roja sí está chida. Me gusta. ¿Cómo está el star? Sí. También es una Chevrolet. Chevrolet. Es cool. Sí. El color. Está grabando. No se ve nada más. 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 Este ya está todo. Me falta una pintura. Pero también es. Lo que cuenta es que trajeron cartas viejitas. Aquí está un pinche. ¿Qué es? Un Challenger? Aquí está otro. Está chido este carrito. Adentro está chido. Adentro está chido. Ades si no. Hay fibra de vidrio en el cofre. Lo tienen bien arreglado este. Echar unas carreras de ahí con el Toretto. Y aquí está el Toretto. Ay 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 este. Yo me quiero sacar una foto aquí. Ten. ¿Por qué no traje mi celular? El color está bien chichido. Espera, espera. Te creo que aquí se puede sacar a suerte. ¡Vamos! 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 Voy a ir grabando, y tú vas hablando... Tú vas hablando... ...pero vamos a ver si te paras... ahí está nuestro abuelo si es ese negro ah, mi dedo es genial es genial el abuelo el abuelo el abuelo el abuelo mira dentro el abuelo la mano el abuelo el abuelo el abuelo y allá tienen los mejores claro hay que no hay una camara mira el abuelo mi lado mira el abuelo ¡Suscríbete al canal! No sé, ¿qué caro de esto? Bueno, mi gente, vamos a ir allá a aquel lado, tienen unos chips, unos chips de los huevos, tienen un soledad y nos vamos. Fíjame a los buenos. Esto se está poniendo bueno. Oye, el soledad porque tiene los chicos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no muy cerca porque no se puede ver ellos de Adriel lo parquearon así encima de cada jeep todos estos del jeep están chingón miren esta la blanca tiene un sonido que no hombre también perro ya me estoy animando a sacar un pinche jeep mecán si el siguiente carro que me compro va a ser un jeep ya me lo quería comprar, no te preocupas que esta mujer se rapa unas merengue no importa que me muera también yo me inclino mejor con los jeep que los carros plásticos están muy solitarios y aquí están los bochos hay para que se le de un quemón este bochito no se cuantos años tiene pero sigue todavía aquí al cienón el chiste es que siga y que te haga feliz tu carrito no importa cuanto cueste aquí lo traen y las están felices lo traen todavía presumiendo y así debe de ser puedes traer uno del año un carrito de chatarrita pero si el carrito te hace feliz orale hay que mantenerlo este es un jetas tiene almiño, pocas, gas, todo el pinche pedo así está de adentro este era aquí aquí traen el motor los bochitos todos los bochitos traen el motor detroy detroyan aquí está otro punchback este si es de una vieja y no va a estar en las maripositas aquí estaba otro otro bochito igual muy viejita pero el chiste es que que traigan allá sus maletas para tirar el rol aquí hay otro oh mira este esperado su cachita este es un poco de plástico o que 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 el motor nunca había visto un carro así este bochito está lleno de de este de este de stickers de shark parece que este bato le gustan los tiburones ya tienen trofeos que ha ganado ya nos dieron para votar vamos a votar por él por el 8 aquí está otro carrito creo que este es más viejito que el otro están hechos los carros aquí está este también tiene sus dos trofeos que si siguen más carros clásicos está las el giping bien perro está haciendo mucho ruido tiene esta troca ¡Gracias! Aquí otra troca Una negra bien mamalona Yo siempre Sigo diciendo que los chips Se lo servieron a todos No importa el precio Los chips se ven mamalona Ahora ya está aquí un Challenger de los nuevos Vamos a grabar el Challenger Tengo una mascarada Ok, ¡Nice carnal! También este Mustang Este es un Mustang No, este también es un Dodge Charger Este es un Challenger Y este es un Dodge Charger También perro No sé Y el color como lo pintaron Y aquí está un Mustang Seguramente es Cobra Porque siempre se pone Si Este es un Dodge Está chico Ha de jalar bien cerro Adentro Está rojo y negro Y este Es uno de los caritos Más viejos El motor Está bien bonito de adentro Es el número 60 Oh, tienen el número Acá tienen una motocicleta Y este Y este es uno de los Chevrolet Ahí tiene la marca Ah, que troca Está chido Si voy a tener una así Pero me voy con la que está ahí atrás La negrita conmigo Si Si, verdad Pero con unos rines altos Se iba a ver bien chico Pero ha de ser de un viejito Por eso lo trae al estilo de él También está chido También está chido Una Silverado 10 El color está bien fino Y pues como no debería de faltar un Mustang De los antiguos también Tienen un tipo de huevo de esos Para correr Mira la llanta Atra está de mancha Y esta Charger también Una Hemi Ah, la verdad Nunca hubiera visto una Hemi No hay muchos Chargers Challengers Aquí Es un Un verde y un morado Por la troquita La de la señora Si, ah we Está bien perro O toda no he visto acá en este lado A ver Pero por ahorita voy por la troquita Tú, ¿seguro esta? Tú, ¿seguro esta? Tú, ¿seguro esta? Es una reca, no? Aquí está otra ahí La impala Ah, pues es caro Ha de ser un chingo de billetes Para contar cuánto cuestan todos, ¿no? Los jeeps están todos allá Tienen un chingo de billetes Estos cuestan más que los jeeps, manda Si le, ajá, porque estos son viejitos El pedo es que yo sé Aquí Este es el carro de Chichichang Chichmoney Pues aquí mi gente Uno porque Uno va a hacer sus cosas Y verlos después Pero pues nunca se anima uno Y pues ahorita Para que vean Cómo están los caros clásicos Y también allá Y también allá la gente de México De diferentes partes del mundo Están viendo este video Saluditos Y aquí están los caros clásicos Y aquí están los caros clásicos Al 100 Las motos Las motos Este Este El carrito también está perrón Pasito perrón Run, run, run Pasito perrón Run, run Oh, y este está por forceo Esta forceo este está chingando Déjalo grabar No, está al 100 Asientos de piel Negros Oh, y mira Manga Yo iba por la troquita esa Y también esta está bien perrón Mira, le voy a preguntar al vato A ver cuánto es esto Esto está chingón El color está parecido al de él Oh, creo que esto es de los primeros, ¿no? No, no No, no, no ¿Es tu? Sí ¿Es un blanco? Sí ¿Cuál es el año? Seventy-four 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 Pero bien fina Y acá para que vayan dos personas Está bien chingón Es una bronca, tiene y luego con los rines negros how much you pay for it? when I bought it $4,600 $4,600 but it's brand new on the metal that I ever bolted in it it's brand new stripped it to the frame and brought it all the way back it's got 1600 miles since I got it it took me 3 years it looks really dope too you see the acid aww man it looks good in the sun yeah it's a ruby red metallic is the color yeah the color and the wheels I tried to black everything out everything black has been powder coated and it's not just cheap paint yeah it's expensive looks like blue yes I thought it was a new bronco it looks it's it's close yeah it's close yeah congratulations man you have nice talk thank you very much thank you you too thank you yeah I'll vote for this 1 what come yes I'll vote for this còn what do you say it's new I'll choose another monster I have another muster I'll grab this is muster y esta bien perro tambien esta troquita ah esta tambien esta bien bien pero el colorcito no me gusta este tambien pues este es normal estas trocas tambien estan chidas esta bien mamalona esta bajita este carita tambien no vete gente bronco eh lo sigo allá esta el siguiente esta bronco esta bien chida una doge patas aqui se encuentra una doge la chingona una troconona la mamalona de Toyota Tacoma hoy traen el logo de Supreme ha de estar bien arreglada por eso ponen ah si por eso ponen el Supreme miren de adentro esta bien perro tiene sus agraderas de puertas para que este asi las llantotas esta chingona tambien esta troca igual igual creo que son los mismos buenos que tienen casi los parecidos adentro esta bien chido los wheels bien negros esta es una Toyota Tacoma y aqui es una Toyota chiquita pero Tacoma tambien este es un Corvette Chevrolet Corvette aqui el chingona aqui el chingona que esta limpon en el primer otro clasico chequen esto mi gente como se ve adentro este es un carro este es un carro de su amigo 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 bien aqui esta tambien esta haciendo del carro de Tintan si conocen a Tintan mi gente es el hermano de Don Ramon que siempre cargaba carritos como estos el carro de Tintan esta haciendo un caloron bien machi esta tambien esta chida una camaro es S350 adentro como un bebe como un huevo otro de Tintan o como es que se llama el Capulina siempre traian carros esta es una pelicula lo saco adentro como se ve asi se ve adentro son los venios 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 este creo que esta normal aqui hay otro camaro es S350 esta esta chida creo que las personas que tienen el otro camaro son el mismo venio este es el viejo este es el camaro este es nuevo estos no mas no tienen alas porque si vuelan estos camaros se ven perrón de adentro de afuera las luces y aqui esta un Jetta si es un Jetta si es un Jetta marca Volkswagen estos carros no me gustan aqui esta otro este creo que es un Audi no no este tambien es un Jetta otro Challenger y ya seria todo mi gente ya me estoy llamando donde hay que votar bueno queria votar por la troquita que esta alla pero voy a votar por el Bronco que ahorita el señor me enseño cuídense mi gente suscribanse a mi canal si todavia no estan suscritos que vamos a seguir subiendo videos como les dije voy a votar por el Bronco como les dije voy a votar por el Bronco por el Bronco si esta alla me gustó la troquita por el Bronco como lo arreglo el señor se voy a votar por el Bronco voy a ir a filmar cuídense mi gente chau 2025 oh 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 como los trofeos aquí están los trofeos bueno ya votamos por el pronto no no